Me llamo Silvia y tengo 21 años. Hace un año que vengo a visitar a Manuel. Sí, al principio cuando me lo propusieron, decía, bueno, un mes, dos meses, pero nada más. Porque me he ocupado bastante tiempo de mis estudios. Pero ahora estoy contenta. Se creó un vínculo muy bonito entre los dos. Yo los lunes antes era una cosa, pero ahora es otra. Al venir Silvia ya es una cosa distinta que estoy deseando. Manuel siempre se dedicó a la repostería y siempre que vengo me dice que si me apetece hacerlo. Y le digo que sí, que me gusta aprender. Esta experiencia me aporta, no sé, satisfacción. Saber que te haces feliz a una persona solo por estar una o dos horas aquí con él. Miles de historias como esta solo son posibles gracias a nuestros socios. Conviértete en un número que ayuda a acabar con la desigualdad. Hazte socio de Cruz Roja. Hazte socio de Cruz Roja.